El escenario más importante de la música en la República Dominicana Hard Rock Café Santo Domingo recibe este 14 de junio A las 8 de la noche, el espectáculo Más que una moda Mozart La Para Mozart La Para Sonido, luces, artistas invitados y muchas sorpresas en Mozart La Para Más que una moda Jueves 14 de junio, desde las 8 de la noche En Hard Rock Café Santo Domingo, la mezcla del más completo R.J. Anfitrión, Brea Frank Chelo Chac Yo soy un hombre, que baila es, que baila es Yo soy un macho, que baila es, que baila es Yo estoy soltero, que baila es, que baila es Y estoy gozando, que baila es, que baila es Que me botaste hace entre días, estoy desieta de amanecilla Estoy gozándome la vida Es más mentira Estoy sufriendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ay, ay, estoy llorando Ay, ay, ay Es bueno, me vuelve Ay, 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 y me botaron Ay, ay, ay No tengo bandido que g diagnóstico, deniam, esos me botaron, ay, 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 con la de perro, ay, 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 con que me sacaron, ay, 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 póname hielo en la verija, un zapato con cico en la nariz, abranme los puños, pónganme verrón, carajo, me van a dejar morir, ay, mamá, estoy malo, ay, 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 me van a un hielo, ay, 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 ay Estoy sufriendo. Ay, ay, ay. Estoy llorando. Ay, ay, ay. A mí vuelve. Ay, ay, ay. Me botaron. Ay, ay, ay. Ahora voy a decir mi nombre. Al nivel de un hombre. Enamorado y botado. Chelo concha. Chacha. 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 Qué bailar. Qué bailar. En mi estudio. El cuantel de los tiguerones. Qué bailar. Nacho. Qué bailar. Maestro Guaya. Los que me enseñan a llorar. Chelo, tranquilo, tranquilo. Chelo, tranquilo. Chelo, tranquilo. Chelo, tranquilo. Chelo va a volver. En tu mente va a volver. De extremo a extremo. El programa que llegó para quedarse. Que ya en plano. Tú estás creyendo. Que estoy echado. Tú estás creyendo. Que estoy quitado. Tú estás creyendo. Que atrás del último. Tú estás creyendo. Yo me he quedado. Tú estás creyendo. Que estoy frenado. Tú estás creyendo. Que el día ha hecho chao. Tú estás creyendo. Tú estás creyendo. Que estoy aguachapao. Pero mentira. Llegale, 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 que el tipo bajó con todo Llegale, 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 bajerra brillando Llegale, 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 jueguen conmigo, no soy Mario Bros Llegale, 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 un problema y un tron, tron Llegale, 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 que el tipo bajó con todo Llegale, 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 bajerra brillando Llegale, 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 metralladora contigo Llégale, 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 llégale Pa, 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 pa Cientos pasos, ciento gente Ciento quince, ciento veinte Van a morir a mi veroneado Van a morir en la caja del pecho a baleado En Pantate, dale pata, pata, pataleo Y yo te doy bala, bala, bala y te avaleo Fue que yo bajé con solo power Pa' que trague más que Jimmy Bauer Que tú tal ma'o, dime que tú tienes Mi noche tú tal, se la comieron con el rey Con toro, con gente calentona Vamos a morir como Jesús al lado de los ladrones Como Jesús A lado de los ladrones Lleg, 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 lleg Llegale, 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 llegale Que el tipo bajó con to Llegale, 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 llegale Bajerra trillando Llegale, 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 llegale No juegues conmigo, no soy Mario Bros Llegale, 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 llegale Un problema y un trotro Llegale, 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 llegale Que el tipo bajó con to Llegale, 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 llegale Bajerra trillando Llegale, llegale, llegale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!